Bueno, sin duda es preocupante la siguiente información. Previo a la noche buena, un hombre compartía bebidas alcohólicas con su amigo. Lo apuñaló y lo mató. Posterior a ello, lo intentó quemarlo. Además, lo enterró en su domicilio. El lamentable hecho se registró en el barrio Villanorte, aquí en el municipio del Torno. Este es el terreno donde Carlos Áñez, luego de haber compartido bebidas alcohólicas, procedió a victimar a su amigo y posteriormente a acabar un pozo menos de medio metro y sepultarlo. Lo había matado el viernes, dice, y el sábado estaba en su cuarto y el sábado mismo lo habían enterrado ahí. Lo había enterrado, lo había quemado y está la sábana, todo lo que lo había tapado. El fallecido aún no identificado fue trasladado hasta la morgue municipal de Santa Cruz. Según el informe preliminar, murió a causa de una apuñalada en el abdomen. El victimador en primera instancia intentó deshacerse del cadáver, prendiéndole fuego, pero finalmente decidió enterrarlo en el patio de su casa. Yo me acerqué al señor Áñez a pedirles mi parrilla y justo al señor yo le encontré ahí, estaban tomando todo eso y yo le dije que me lo entregara a mi parrilla y él me dijo que no, que se lo voy a ir a traer de un otro lado, lo había dejado. Según los vecinos, el oxiso frecuentaba a su victimador en reiteradas ocasiones. El viernes por la tarde compartían bebidas alcohólicas e incluso escucharon cuando ambos discutían. Tomando estaba y ya ahí adentro nadie sabe qué es lo que ha pasado. ¿Ellos se conocían, eran amigos? Entraba siempre el joven, unas cuantas veces lo hemos visto que entraba. ¿Un fallecido? Sí, pero no lo conocemos así, es familiar, nada. Por ahora, Carlos Áñez guarda detención en el módulo policial del torno y en las próximas horas será puesto ante un juez cautelar. Extraoficialmente se conoció que en el vecindario ya había amenazado de muerte a varias personas.